Bueno, teniente don Carlos Jiménez, el día ayer el presidente municipal Andrés Stanley dio declaraciones refiriéndose a que la forma en que se abordaron los venezolanos el día anterior no fue lo correcto. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes sobre este caso? Que aparentemente hayan inclusive testigos de la Municipalidad de Grecia, funcionarios de la Municipalidad de Grecia. Muy buenas tardes. Bueno, de ninguna manera se trata de esto, de crear polémica, un gran aprecio para el señor presidente del Consejo Municipal, el señor Stanley y desde luego para todos los regidores. En este caso tenemos que crear una situación. Nuestra intervención ese día se dio específicamente por la cantidad de llamadas que llegaban aquí a la delegación, a 911 e inclusive del señor alcalde municipal, donde se nos solicitaba que hiciéramos una intervención en la Plaza Ebérica debido a una cantidad de personas que estaban colocando carpas y demás o tiendas de campaña y se estaban instalando en el lugar. En un inicio se creía que eran personas habitantes en condiciones de calle, sin embargo a la hora de abordarlos encontramos que son un grupo de extranjeros, específicamente venezolanos, se les trata de instar a que busquemos otro sector donde se puedan colocar debido a que la zona no cuenta con servicios sanitarios, no cuenta con algunas de las necesidades básicas para mantener la higiene, la sanidad en el lugar. En el momento de estar dialogando con ellos, uno de ellos se pone sumamente agresivo, insulta y amenaza verbalmente a uno de los compañeros, inclusive trata de lanzarle una patada estando sentado, por lo que el compañero tiene que intervenir. Esa fue la única situación que se dio de lo que se podía decir ahorita como una agresión. Y esta reacción del compañero, de una vez aclaró, no ha sido una condición exclusiva del extranjero, esto se viene dando desde hace mucho tiempo con los habitantes en condiciones de calle del parque. Ya ustedes recordarán, y de eso que extraño da que nadie hable, la verdad es que uno de estos habitantes, en una situación que se le llamó la atención porque está fumando, cerca de una gran cantidad de personas, agrede a su jefe de la delegación, dándole un fuerte golpe en la boca y rompiéndole el labio. Y hubo que intervenirlo. Igual se han dado otras situaciones similares en las que ha habido que abrir un proceso judicial por las agresiones contra una autoridad pública. En este caso, igual, nosotros tratamos de, en estos, utilizando todo lo que es la calidad humana que nos tiene que destacar, tratamos de intervenir en estos grupos de la mejor manera posible, pero de ninguna manera, ni a un venezolano, ni a ningún otro extranjero, le vamos a tolerar que venga a faltarle respeto a la policía, ni a los ciudadanos, porque esa no debe ser, no debe ser nuestra filosofía de trabajo. Aparte de esto, lo demás que se realizó fue con pleno conocimiento de la dirección regional y si se coordinó con migración, fueron ellos los que al final de la intervención hicieron la consulta después de abordar a los ciudadanos venezolanos si debían de ser charladados o no al centro de atención de migrantes que se encuentra en Heredia. En este caso, no es como algunos están diciendo que le vamos a regalar el problema a otra comunidad, no, es un centro donde van a ser atendidos, va a ser evaluada cada condición, la condición de cada uno de ellos y se determina si van a ser deportados o simplemente se les da una prórroga de permanencia en el país para que solucionen su proceso transitorio por nuestras tierras, que fue lo que aparentemente en este caso sucedió. Les dieron dos meses de prórroga para que, bueno, salgan del país o logren estabilizar su situación o su estatus migratorio en nuestro país. Don Carlos, ¿cuál es el protocolo que hay desde Fuerza Pública para atender estos casos? ¿Y si este protocolo viene desde el Ministerio de Seguridad o es un protocolo que se crea acá en Grecia? No, el protocolo ya se ha establecido institucionalmente. Al ubicar un grupo de extranjeros, si llame venezolanos o cualquier otro país, diferentemente, se hace el abordaje, se investiga sobre la situación migratoria de ellos en el momento y si hay necesidad, inmediatamente se coordina con las autoridades migratorias. En algunas ocasiones tenemos que esperar a que ellos vengan, hagan las entrevistas. En algunas situaciones lo que hacen es entregarles una boleta de citación para que se presenten en cierta fecha a migración para irles haciendo el estudio de la situación migratoria de ellos y la condición en que pueden quedar en el país. En otros, como es el caso de los venezolanos, se les establece un plazo para que abandonen el país o para que resolucionen. Y en otros casos, cuando hay delitos de por medio, o en un caso extremo, si se hubiera dado ese día una agresión mayor contra el oficial y que hay que abrirle una causa judicial, inmediatamente, junto con el informe, se trasladan a los centros de atención de migrantes y se deportan. Porque ya se considera que es una persona que no califica para estar en nuestro país. Es un protocolo que está establecido. Tenemos que recordar que la situación de los venezolanos no va a cambiar y el Estado ha estado dándoles una atención prioritaria en la frontera sur para tratar de ir organizando el traslado de ellos de una forma planificada hasta la frontera norte para que ellos puedan continuar su traslado. Lo que pasa es que algunos de ellos se desgranan y llegan a ciertos cantores donde comenzamos a vivir esta situación. Y no nos incomoda de ninguna manera. Ahora, lo que sí me parece es que debemos siempre mantener una misma línea, y a tener congruencia sobre lo que estamos haciendo. Porque hace meses atrás, cuando aquí llegó una gran cantidad de ciudadanos venezolanos, era constante la solicitud de ayuda de parte de regidores, síndicos del gobierno local, y pasábamos terminiéndolos constantemente. De la misma manera venía migración, de la misma forma venía el panic, porque hay una explotación infantil. Y si esa ley está para los costarricenses y para otras personas, igual debe aplicar para el resto de las personas que entregan a este país. Sea extranjero o no sea extranjero. Y si están utilizando un menor de edad para provocar más lástima de la que deberían, pues en este caso hay una explotación infantil y también se tiene que intervenir. Y ese protocolo que siempre se ha utilizado no ha variado en lo más mínimo. Entonces, si hace meses atrás todos estábamos comunicando con esta política, si trabajaba de esta forma, no entiendo por qué ahora tiene que haber un cambio. Yo específicamente no tengo ningún interés político de ninguna manera. Entonces, mi función es tratar de darle con lo que tengo y con lo que establece la ley, la mayor seguridad posible a los ciudadanos, a los comerciantes y a toda la ciudadanía. Y eso es lo que estamos, básicamente. Ahora, teniente, hay algunas críticas de la población, porque dicen que no se aborde igual a los indigentes, a los indigentes de la calle, que son indocumentados. No sé cuál es la posición que tienen ustedes. Pero de alguna manera, ya toda esa gente se ha censado. Inclusive está, ya tenemos una lista, son más de 40 y resto de habitantes en condición de calle que están en Grecia General. De esos hay aproximadamente unos 13, 14 que son extranjeros y a los cuales se les han abierto los procesos. Lo que les explico es que migración en estos casos, y depende de la nacionalidad, lo que hacen es extenderle una cita, un documento que es una cita, para que se presenten cierta fecha a las instalaciones de migración para comenzar a valorar la condición migratoria que van a tener en el país. Igualmente, esto que se dice, que la fuerza pública no está en el parque, yo no sé, los habitantes tienen que estar 24 horas al día ahí, porque si yo les muestro la cantidad de partes por faltas contravencionales, inclusive causas judiciales por agresiones, por resistencia a la autoridad, por los desorden públicos y demás, es sustancial. Los decomisos de drogas han sido sustanciales. La intervención constante. Lo que pasa es que vamos a tener que aprender a vivir con un problema que lo viven muchos otros pueblos de la región y del país, y es que el habitante en condición de calle no va a desaparecer de la noche a la mañana, y que no se está trabajando en eso. Claro que sí, en este caso yo pues tengo que decirles que yo participo directamente en una comisión que estamos analizando y estamos viendo esta problemática. Ya hay una propuesta, una propuesta para hacerlo. Ya el gobierno local estableció un fondo para comenzar a buscarle solución a esta situación, ver cómo hacemos para sacarlos del centro de la ciudad. Lo que pasa es que también hay que establecer algunas responsabilidades jurídicas y sociales. No puede ser que cualquier grupo aparezca aquí tratando de establecer o de montar un programa para la atención de habitantes en condición de calle y que no tengan ningún respaldo jurídico, porque van a haber donaciones, van a haber empresas, van a haber otras instituciones que van a tener que ligarse para dar una atención articulada al problema. Teniente, también se ha hablado mucho de las ventas ambulantes, que no todas las personas que llegan a Grecia llegan con la intención de vender, sino que llegan con otros intereses, ¿verdad? ¿Cómo se está abordando ese tema? Porque yo sé que también es mucho municipal. ¿Hay alguna coordinación o qué ha pasado? Correcto, ya el señor alcalde nombró a una persona que es la que va a coordinar con nosotros. Estamos esperando precisamente que nos indique en qué momento nos van a... Bueno, es una persona, alguien nuevo, recientemente nombrado, para que comencemos a coordinar el trabajo de ventas ambulantes. Pues sí, diría yo que sí. Y es lo que estamos esperando, poder coordinar esas acciones para comenzar a trabajar. Como usted lo menciona, si es cierto, es una competencia municipal, pero nosotros desde luego por el poder del imperio vamos a colaborar en todo lo que sea posible. Igualmente que con cualquier otra situación. Esto que se está dando en este momento de ninguna manera es un divorcio con ninguna institución, porque en este momento Grecia no debe existir esa división. Grecia tiene que seguir trabajando de la forma que lo hemos hecho. Y que se convoque al CCCI para el día lunes, para ver si este tipo de situaciones me parece fabuloso, porque ya era hora de que articuláramos esfuerzos entre todas las instituciones. Igualmente, como le digo, me parece muy abierta ya la posición de la iglesia, que en un momento determinado estaba como muy radical en que este hogar o este centro de atención tenía que ser en X punto, ya se flexibilizó. Ellos mismos están ayudando a conseguir algunos de los materiales para poder instalar el nuevo centro. Y nosotros desde luego estamos apoyando al máximo. Inclusive, el centro se va a tratar de colocar lo más cerca posible de esta delegación para que nosotros como fuerza pública tengamos un mejor control de ese grupo y a ver si logramos de alguna manera minimizar o mitigar los efectos que se están viendo en el centro del cantón. Don Carlos, siguiendo con ese asunto del protocolo, usted dice que dependiendo de la situación, entonces se alerta a la gente de migración. Entonces, por mientras ellos llegan, ¿dónde ustedes estarían llevando a estas personas que estarían en algún sector? Y luego, ¿cómo se resolvió este problema en la Plaza Helénica? Bueno, en realidad, específicamente en este caso, el protocolo normalmente es traernos a la delegación, no en calidad de detenidos, como lo hemos hecho muchas otras veces. Aquí los tenemos, inclusive se les ha dado desayuno, se les ha dado almuerzo, se les ha atendido de la mejor manera posible hasta que sean atendidos por la autoridad migratoria. En el grupo de niños, en el grupo de niños. Totalmente, exactamente, y con más razón cuando hay niños porque se les da un trato priorizado, y a las madres, desde luego. En este caso, inclusive, ni siquiera fuimos nosotros los que trasladamos a los venezolanos aquí a la delegación. Ya Migración estaba ahí, ellos mismos en su vehículo de transporte aprendido, los que trasladaron aquí a la delegación, mientras las jefaturas de ellos se valoraban cada uno de los casos e indicaban si iban a ser notificados aquí mismo o había que llevarlos al centro de atención de inmigrantes. Al final de cuentas, la orden que ellos recibieron, exceptuando a madres y niños, que el resto sí fueron trasladados al centro para analizar más profundamente la situación de ellos. Con respecto a otros venezolanos que están pidiendo plata en las entradas de algunos supermercados o algunos que están vendiendo paletas, popis, ¿cuál es la situación de ellos con respecto a la fuerza pública? Bueno, mientras ellos no, aunque es una venta ambulante, digámoslo así, porque en realidad, aunque sea algo muy pequeño, pero sí que sí es una venta ambulante, pero mientras no haya molestia de parte del comercio o una denuncia directa de parte del gobierno local, la atención de nosotros es de monitoreo constante, como se hizo anteriormente. Ustedes recuerdan que hubo un momento, hubo un momento en el que había una confrontación directa entre los venezolanos y algunos de los vendedores ambulantes en ciertos puntos, porque había aspectos de plazas, querían posicionarse en ciertas plazas, entonces el vendedor que ya estaba acostumbrado a vender sus fresas, su X producto, estaba siendo desplazado y eso causó conflicto, o hasta detenidos por esa razón, por las riñas que se crearon. En esos casos, pues tenemos que atenderlo inmediatamente, porque aparte, un asunto de venta ambulante y lo demás, pues también se está dando, en este caso una contravención, mientras no haya ninguna agresión o no haya lesiones, y así fue como se procedió. Entonces, en este caso, como les digo, mientras no moleste a la ciudadanía, mientras no le moleste al comercio, y mientras no nos pida la colaboración, los personeros de la municipalidad, pues nosotros estaríamos en un monitoreo constante, como lo hemos hecho anteriormente, ya sabiendo quiénes son, teniendo, como lo hemos hecho en empresas anteriores, una lista de quiénes están en ciertos puntos, hasta que siguen su proceso migratorio. Pero a veces ahí, en esos lugares donde se ponen, aquí en el centro hay niños, y muy pequeños, 3, 4, 2 años, entonces eso se sabe que en Costa Rica, pues está prohibido, entonces ahí, ¿cómo atiende eso la fuerza pública? Lo que hacemos es tratar a los padres y a los niños, aquí a la delegación, y inmediatamente se coordina con el patronato. Aunque están vendiendo, porque ya no están vendiendo, pero el niño está a la parte. Correcto, pero precisamente es que esa es la figura, ¿verdad? Aunque no sea tan evidente, sea muy sutil, pero es una forma de explotación infantil, porque la presencia de los niños, pues definitivamente nos va a hacer más enternecedores, nos va a causar una sensación de que estamos ayudando más al niño que a los padres y demás, y eso es lo que se explota. Inclusive, ustedes recuerden que aquí, los meses anteriores estuvimos investigando también porque se hablaba. Es que son cosas que a veces hay que hablar, hay que entenderlo. Se hablaba de que había una explotación de estos grupos de venezolanos, que los traía una buceta y los iban distribuyendo en las esquinas, y a ciertas horas de la tarde esa misma buceta pasaba recogiéndolos y cobrándoles el peaje del día, por los servicios que les estaban prestando y posiblemente por el lugar donde los tenían residiendo en ese momento. Que no se logró confirmarse, hizo todo el esfuerzo posible, se coordinó inclusive como BJ, con la municipalidad estuvimos trabajando con una comisión, inclusive se hizo una visita a un lugar que ciertos comerciantes o personas del sector de muy buen corazón, con mucha caridad, les ofrecieron a estos venezolanos y todo transcurrió normal. No se pudo detectar si era real o no esta explotación o esa tata de personas que se estaban dando. Bueno, teniente, la avenida de venezolanos es por lo general muy transitorio, duran dos, tres días en un cantón y van para otro. Inclusive ellos mismos decían que muchos están en San José, pero como en San José hay tantos venezolanos, se van para Alajuela, en Alajuela también hay muchos y se están viendo para esas zonas. ¿Están preparadas las instituciones para enfrentar una oleada de venezolanos, digamos Grecia, Naranjo, a nivel de occidente? Porque pareciera que ves por ahí que se podría dar. Bueno, yo siento que no. Que no se va a dar. No, no, no estamos preparados. No hay una articulación real entre las instituciones para que en un momento determinado, que se nos venga una oleada fuerte, podamos dar una atención adecuada. Ya lo estamos viendo en otros cantones, donde han tomado posición de lugares frente a escuelas, por ejemplo, donde hay 10, 15 carpas con 60. ¿Casa en Alajuela? Exactamente, 60 personas que en muchas ocasiones tienen que hacer sus necesidades ahí a la orilla de los muros de la escuela, en el parque y demás, y que afecta definitivamente. Y eso es lo que también debemos ver nosotros aquí. Sabemos del sentido humano, yo nunca lo he perdido. Yo creo que la Fuerza República nunca lo ha perdido. Pero también tenemos que mantener el orden y tenemos que velar por nuestras situaciones de seguridad, como es la higiene y otros aspectos que también son vitales. Ahora, don Carlos, permítame cambiar de tema. El gobierno anunció, hace unas semanas atrás, una inversión o un presupuesto para el arreglo de patrullas de unidades. ¿Cómo estamos con respecto a esto hacia el año pasado acá en Grecia? ¿Se han reparado unidades? ¿Cuántas tenemos ahora sí en acción? Bueno, en realidad sí se ha visto una mejora y creo que va a venir mucho más fuerte, porque este asunto del anuncio del gobierno ya viene preparando el presupuesto para ir por cada dirección regional haciendo las evaluaciones del caso y invirtiendo en los móviles que sean necesarios. Ya comenzamos a ver algunos efectos. De hecho, una situación que tenemos en estos momentos es que se nos ha permitido que un oficial nuestro, que es mecánico y certificado, pues creamos como una especie de taller satelital, pequeñito, que nos permite a nosotros, una vez adquiridos las piezas, los repuestos, que él pueda repararlas con la supervisión del mecánico regional. Esto ha agilizado mucho. Por eso en este momento ven ustedes que prácticamente casi todas las unidades móviles, exceptuando una, es la que está fuera de servicio. ¿Cuántas son? Tenemos siete en total. Entonces estamos trabajando motos, tenemos dos en servicio, tenemos tres que hay que repararlas, pero esa parte ya hay que entrarle en otro momento, porque sí hay un mecánico especializado en motocicletas. Pero es importante decir que sí, ya estamos viendo un cambio. Y también hay que agradecerle al gobierno local que precisamente estamos tratando de presionar porque, si bien recuerdan, se aprobó un presupuesto, sin más no estoy, de cinco millones de colones para colaborar con la Fuerza Pública en la compra de repuestos para las unidades móviles y reparaciones. Lo que pasa es que, por un error de lectura, no nos habíamos dado cuenta que realmente el convenio que estaba firmado entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad no había caducado, que todavía nos queda un año de vigencia. Entonces no podíamos redactar otro convenio donde incluíamos ese artículo sobre el uso de recursos para la reparación, sino que se le solicitó al Consejo Municipal la aprobación de la adenda para que sea incluida dentro del convenio anterior y podamos hacer uso de esos recursos. Estamos a la espera de que eso se resuelva a nivel del Consejo. Listo.